Gracias a esta hora me encuentro acompañada de la congresista Leila Chihuán, quien propone que se utilice agentes encubiertos no solamente para ver temas de narcotráfico o terrorismo, sino también lo que es la pornografía infantil y también pedofilia. Cuéntanos, esto es tan importante, los padres de familia que están tan preocupados y estas personas que siguen atentando contra los menores. Sí, dentro del proyecto de ley 034, por ejemplo, estamos pidiendo que se contemple esta figura del agente encubierto. Los niños están cada vez siendo más vulnerados, están siendo atacados dentro de su espacio, en su intimidad. La figura del agente encubierto solo se contempla en el caso de terrorismo y narcotráfico. Tenemos un tema pendiente con el tema de la pornografía infantil, de la pedofilia. Entonces lo que queremos es atacar a estos delincuentes, que las penas sean duras, que simplemente se trate de proteger al menor, su integridad, tratarlos de que no sigan siendo re-victimizados, y sobre todo en el tema de la pedofilia. Con esta propuesta, ¿estas personas van a poder ser seguidas, sus correos electrónicos, su identidad finalmente? Sí, porque, por ejemplo, tu niño está siendo atacado en tu casa. En el momento que pides ayuda a la policía, la policía no puede suplantar al menor de edad. En este caso, sí, se contempla esta figura. El policía se hace pasar por tu hijo, por ejemplo, adquiere todos los medios posibles, adquiere la identidad de esta persona. Se le hace un seguimiento y a la vez se puede saber si es que está participando dentro de una red de pornografía infantil. Muchas gracias, bien importante. La propuesta que está haciendo la congresista Leila Chihuahua para utilizar a unos agentes encubiertos para el tema de pornografía infantil. Con esta información regresamos a Estudios. Muchas gracias a nuestra compañera Diana Chávez. Pausa, titulares, ya regresamos.